Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails. El día de hoy quiero presentar para ti un diseño muy divertido, inspirado en el Carnaval de Brasil. Así que vamos a trabajarlo y a disfrutarlo juntos. Tengo ya preparada la forma para escultura para realizar una punta semi-esqueleto y en esta ocasión el diseño que realizaré será un diseño difuminado hacia área de cutícula. Voy a comenzar utilizando el acrílico petal de colección Bright para maquillar ligeramente el área de cutícula. Voy a tomar una perlita de este color y lo vamos a colocar en área de cutícula sellando desde este momento el acrílico en esta área y desvaneciéndolo hacia la línea de tensión. Ya que maquillé esta área, voy a utilizar ahora una mezcla de gotas de arte que tengo ya en este vasito, en la cual utilicé dos gotas de arte para crear un color verde. Aquí mezclé 30 gotas de arte yellow por 6 gotas de arte blue en medio vasito de monómero. Recuerda que esta mezcla te puede servir perfectamente para trabajar un set completo con este diseño. Voy a utilizar acrílico cristal, en este caso es extra dry, pero recuerda que también puede ser secado normal. Voy a tomar un poco de gota de arte en color verde con el acrílico cristal y vamos a formar toda la punta de la uña únicamente con esta gota de arte. No importa si no llegamos hasta las anclas de tensión ya que aquí vamos a colocar otro color posteriormente. Voy a tomar otra perlita más. Coloco justo en el frente de la uña y desvanezco ahora hacia el área de cutícula. Esta es una base muy ligera de color que le dará un contraste muy lindo con los colores de colección que vamos a utilizar. Y vamos a continuar con nuestro monómero completamente limpio para aplicar dos colores de colección. Uno de ellos será el Ecstasy de colección Euphoria, un color dorado y el otro será el color Bandana. Es un color rosa fuchsia con destellos en naranja y bronce de la colección Gypsy. Voy a volver a utilizar mi pincel de aplicación normal para colocar primero una perla del color Ecstasy en la parte central de la uña muy húmedo para difuminarlo hacia abajo y permitir que los glitters ligeros que lo componen se desvanezcan cayendo de manera muy suave hacia la punta. Y finalmente el color Bandana en la parte central desvaneciéndolo hacia el frente y después hacia el área de cutícula. Vamos presionando muy bien para que se compacten todos los elementos que contiene esta colección y que no se ensanche nuestra un. Nuestra base en este caso será muy sencilla ya que en la parte superior haremos un poquito de tercera dimensión. Como puedes observar la mezcla de colores es bastante divertida e inclusive la colección Gypsy se presta perfectamente para este tipo de tendencia donde tenemos varios elementos que se hacen presentes en un carnaval que son los elementos metálicos parecen incluso pequeñas serpentinas tiene unos pequeños aros metálicos que le dan un efecto como si fuera incluso también la parte de un antifaz en fin te puedes ir dando diferentes efectos utilizando esta colección. Aquí estoy encapsulando ya desde la parte central en este caso como no existe una técnica de reversa estoy yendo hacia la parte de arriba en lo que corresponde al área de cutícula para encapsular y cubrir por completo los colores que componen a este difuminado. Este tipo de diseño difuminado te lo recomiendo mucho para personas que tú sabes de pronto que van al salón y que duran hasta dos o tres retoques de pronto con un solo diseño para que también el crecimiento no se note tan rápido. Voy a continuar encapsulando hasta terminar de cubrir toda la punta. Vamos a retirar la forma para escultura ya que secó por completo nuestro diseño y vamos a comenzar a darle forma con nuestra lima 100-100 cebra profesional retirando los excesos en los laterales bajos y dándole forma a la uña. En esta ocasión la uña va a tener como te había mencionado una punta en semiesqueleto y la punta completamente recta. Pero también te recomiendo que si quieres hacer que se vea un poquito más exótica puedes darle un terminado en sesgado inclusive también un limado de resaque para que tenga una punta diferente y vaya con el concepto de carnaval. Una vez que termine de darle la forma vamos a limar la parte superior de nuestra uña con nuestro limado envolvente. Voy a pulir ahora con la lima spongy 180-180 y recuerda que especialmente en la punta donde aplicamos gota de arte es importante que pulas muy bien para que pueda verse perfectamente la cristalinidad a través de la gota. Vamos a limpiar con Synergy Wipe para dejar limpia nuestra superficie y realizar un ligero toque de Flat 3D en esta uña. Como puedes darte cuenta brilla bastante la superficie y es muy atractivo tan solo hacer este tipo de difuminados en un diseño sencillo con un toque únicamente muy ligero de 3D como lo haremos ahora. Voy a trabajar con el color Sunrise y Pinkish de gama Pastel Colors y también con un toque muy ligero del Glitter Funkadelic. Voy a tomar mi pincel Design Sculptor y monómero completamente puro y limpio para trabajar una gerbera. Este tipo de flor es una flor que puedes encontrar en diversos colores desde pasteles hasta muy vivos y muy sencilla de trabajar. Únicamente voy a colocar unas perlas del Organicolor Sunrise y voy a ir trabajando de dos en dos perlas para poderle dar textura correctamente a la flor. Es muy sencillo únicamente colocar una perlita del color que estás trabajando alargar dándole una forma de gota hacia un centro donde se dirijan todas y únicamente con el dorso de tu pincel presionar la parte central primero y después con la parte frontal la orilla del pétalo. ahora voy hacia el otro igual presiono el centro y después abro como si fuera un pétalo básico. Voy a trabajar otro par de pétalos de la misma manera colocando primero la perla jalo hacia el centro con mi pincel a 90 grados que es completamente vertical colocó otra de este lado puedes ir dándole la dirección que quieras inclusive hacer una flor completa en el centro de la uña o hacer un par de ellas a la mitad como la que estoy realizando lo importante también es que en el set completo te des cuenta que cada flor es de color diferente para que también le dé más variedad y colorido que no sea un diseño tan monótono y que se vea precisamente enfocado a estas fiestas que son los carnavales ya que coloqué estos pétalos vamos a trabajar ahora con una perla del organic color pinkish para hacer como si fuera una gema acrílica con un acabado sólido en la parte central coloco la perla y únicamente de manera rápida a largo para que sea como un óvalo que mantenga el volumen y antes de que seque tomo un poquito de glitter foncadelic y con unas pequeñas palmaditas o unos pequeños toquecitos lo coloco sobre la perla del pinkish vamos a limpiar nuestro pincel y ahora vamos a hacer algunos detalles con nail art pen mientras va secando nuestra flor para poderle dar el terminado a la uña voy a tomar un poquito de nail art en color menta para hacer únicamente algunas líneas muy ligeras en algunas partes de la uña como si fuera una especie de plumaje hacia afuera unos más largos que otros y un ligero matiz ahora con el nail art en color dorado antes de terminar con finish en nuestra uña voy a agregar únicamente unos balines alrededor de nuestra gema acrílica para darle mayor protagonismo vamos a tomar un poco de balines aquí en nuestra pequeña servitualla y los vamos a agregar con acrílico cristal esta es únicamente una manera de agregarlos pero también lo puedes hacer con el gel synergy para que tengas un poquito más de tiempo de acomodarlos si es que te resulta un poco complicado con resina no recomiendo colocar los balines ya que tendrías que ir colocando uno por uno y la resina se secaría muy rápidamente lo cual no te daría el tiempo suficiente para acomodarlos en el área que los desees ahí está con la primera perlita de acrílico ya coloqué este grupo y con otra perla de acrílico colocaré los que faltan para completar el contorno de nuestra gema sólida puedes apoyarte incluso si tú lo deseas un pincel un poquito más grande para que tomes mayor cantidad de balines yo preferí continuar con el design sculptor ya que es un área realmente muy pequeña que no requiere de tanto acrílico para poderlos colocar vamos a retirar así todos nuestros artículos de decoración y vamos a empezar a dar el terminado a nuestra uña colocando nuestra capita de protein bone en área de cutícula y dando el terminado con finish gel recomendándote que en este caso dejes completamente libre la tercera dimensión y únicamente colocar el gel sobre nuestra gema acrílica para darle precisamente brillo gracias al glitter foncadelic que le colocamos y que le dará un efecto avioletado contorneando los pétalos entonces de la gerbera y colocando el finish gel sobre la gema acrílica y sobre los balines para que tengan mayor durabilidad vamos a dejar curar nuestra lámpara y una vez transcurrido el tiempo de curado retiramos y es así como queda terminado nuestro diseño basado e inspirado en el carnaval de Brasil espero que te haya gustado lo disfrutes y lo lleves a la práctica yo soy Manolo Rosas y nos vemos muy pronto hasta luego Chau